Bueno, a ver, vamos a intentar ganar rápido en este matchup. La verdad que... Uf, uy, 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 no sé yo, ¿eh? ¿Cómo coño voy a ganar esto, cabrón? Voy a tener que dar todas las putas habilidades, ¿eh? Es imposible ganar si no, tío. Me cago en... ¿Qué es este daño tan guarro? Encima es de los lisos, tú. Uh, pero está low, ¿eh? Está low de mana. ¡Joder, tío! Bueno, pues he perdido. Estaba esperando a ver si tiraba el puto celo o no, tío. Y me he empajillado de mientras, loco. ¿Qué mierda hago, tío? Tienes que jorlea más. Se les gilipollas. No suba el 5, ¿no? No. A ver si puedo robar el blue, aunque sea. A ver, tengo otra oportunidad. ¡Tío, qué susto! ¡Tu madre en tanga, tío! ¡Tío, su puta madre! ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? A ver Qué carita pasando Yo qué sé, tío Pensaba que iba a voltear fuera o algo, ¿sabes? Como va con el full Jotun ya Digo Bueno Me ha dado otra oportunidad Hijo de puta, qué susto Casi me mata, tú Pero YRL Que cómo van las ranques terroríficas Si me yuqué a ti Me cago Bueno, tenemos Free Red La bola esta Qué es exactamente, tío Qué fea es su puta madre Vale Me limpio primero ¡Uh! Le veo todo el rato con esa vaina, ¿eh? Oye, este tío no tiene ulti, ¿no? Mira, no puedo perder No puedo perder No puedo perder Párate, 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 párate No puedo perder No puedo perder No puedo perder ¿Qué? ¿Cómo me he muerto, tío? ¿Cómo me he muerto, tío? Eso digo yo, tío ¿Cómo me he muerto? Que me ha hecho la first ¿Eh? Picha para el ciudad De los listos Ha cogido Se ha hecho el red Es terrible la puta King Sí, es horrible Es horrible ¿Qué viene por detrás el gilipollas? Ah, no Que ni siquiera viene, tú Dios No puedo perder No puedo perder No puedo perder No puedo perder No puedo, no puedo, no puedo Lo peor es que A lo mejor sí, porque estoy jugando un Ra, ¿eh? ¿Cómo vamos? Mal Estoy jugando un puto Ra, ¿eh? Buah, es imprescindible ¿Y yo qué la ha matado? ¿Qué la ha matado? ¿Qué la ha matado? ¿Que se ha vuelto a meter en la mierda eso o qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones, tío? Una flecha Necesito concentrado, en verdad, ¿eh? Necesito ganar este game, no quiero volver a jugar Ra, tío Aunque en verdad Si pierdo, en teoría, no lo vuelvo a jugar Pero bueno, por lo menos quiero tener un puto game Con Ra en el que no quede 0.15, tío Lo que estaba diciendo Imprescindible tener la mierda de esta Vamos a ver, Gengis O sea, Ra en verdad es bastante bueno Contra... Contra Lokis también Porque con el 2 lo ves todo el rato Pero con la vaina esta Mejor que mejor, la verdad Me voy a echar la ulti aquí No lo mato ni de coña Ah, no le he dado tampoco ¿Va a pushar? No Vale Que raro todo, tío No le voy a jugar a este split o la season No, nunca más En plan, la serie es que no lo juego nunca más Pero en plan, nunca más ¿Sabes? Entonces Ra O sea, Nox, por ejemplo Ya no la puedo jugar más Ni Discordia ni Hell Es más, cuando me toque jugar con Hell En el... En el... En la Yauza de Cedario No la puedo jugar nunca más No la voy a poder jugar No te gusta el Regrowth No sé cómo se escribe con Ra Eh... No Por la cara Eso dan duele, loquete No te preocupes Ey, 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 ey Eh... Uf Ay, no me vuelve a seguir Pensaba que... Pensaba que me iba a seguir, tío Puedo tirar este Voy Que viene, que viene Bien, 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 bien Tranquilidad a las masas Tranquilidad a las masas Bueno, Free Red Pillamos ya Fulcroños Vamos a ir a por la Tabuti Igual se rinde el Loki Por si acaso La verdad No me veo capacitado De ganar este game Tú, que se está haciendo Las midcamps Este enfermo 30 bits mejorado ahora Puede ser Chula lo que quito, ¿no? Vaya Me ayude a un tero, tío Ay, no me multes No me multes Ah, la había dado el 1 Digo, ¿por qué coño no tiene vida? ¿Qué ha pasado? Qué complicado este game La verdad Uf Me veía Me veía Me veía catástrofe Uh, diamantito 5 Cuidado, ¿eh? mirama Muchas manos 기나 Cuidado No 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 Gracias.